Hoy le vamos a echar un vistazo a la cámara Nikon D3400, la cámara reflex de Nikon de la gama de entrada. Se puede conseguir con el lente de kit que es un 18-55 y también se puede conseguir como yo la conseguí con el lente de kit y este que es un telezoom, un teleobjetivo de 70-300. Este 70-300 en particular que yo tengo no tiene lo de reducción de vibraciones que este sí tiene. Cuando vayan a buscar esos lentes van a ver que la esquina aquí te dice VR. Si no dice VR pues es que no tiene la reducción de vibraciones que es muy efectiva cuando uno está sacando videos y en esas ocasiones. Viene con su cargador y con la batería. La batería duplica las tomas de la versión anterior de la D3300 pero mantiene el mismo formato de megapíxeles. Tiene 24.2 megapíxeles de un sensor CMOS. Esta cámara graba videos en 1080p a 60 fotogramas por segundo. Puede grabar también a 50 a 30 fotogramas y a 24. Con este lente de kit que tiene reducción de vibraciones pues es más más certero grabar un video que con un lente teleobjetivo. Estos lentes es recomendado usar un trípode. Les voy a mostrar las fotos que he sacado con esta camarita. Si pueden ver tiene varios formatos para sacar la foto. Como todas las cámaras tiene automático. Automático sin flash. Tiene retrato. Mi recomendación es que en automático es último objetivo. Última opción. Si vas a sacar un retrato y no sabes bregar con las funciones manuales. Pues ponlo donde dice retrato. Y la cámara usará las medidas necesarias para tener una mejor imagen para un retrato. Si vas a tirar paisaje también tiene su opción para un niño. Que quiere decir que va a estar moviendo. El nivel de obturación va a tener que ser más rápido. Igual que el de deportes. Que es mucho más veloz. Macro. Y también tiene para escenas nocturnas. Abre más el diafragma. Y esa. Entonces. Aquí donde dice effects. Donde dice effects. Tiene unos efectos de cámara. Como visión nocturna. Tiene otros efectos de pop. Maquetas. Diferentes opciones. Y una de las cosas más interesantes de la cual yo aprendí mucho. Es el modo guía. Ves que dice modo guía. En ese modo. Él te va a dar diferentes tipos de ejemplos. De cómo tú vas a aprovechar la cámara y sacar ciertas fotos que uno dice. Guau. ¿Cómo se sacara esta foto que tiene esto difuminado? O que frisó la escena. Una gota cayendo. O alguien brincando veloz. Pues aquí te va a decir en diferentes tipos de instrucciones. Cómo tú vas a sacar la foto. Tú le escoges. Ok. Yo quiero escoger. En el modo guía. Van a ver ahí que él te dice. ¿Qué quieres hacer? Si quieres disparar. Pues entonces. Si le das disparar. Vamos a ver cómo lo puedo hacer aquí. Tengo que quitarle la tapa al zoom. Importante. Al objetivo. Y aquí él te va a decir en el modo guía. ¿Qué quieres hacer? Bueno. Yo quiero disparar en el modo guía. Y aquí él me está diciendo. ¿Qué quieres hacer? ¿Función sencilla o avanzada? Si quieres ir avanzada. Él te va a mostrar diferentes opciones de qué tienes que hacer a la cámara para que logres esos objetivos. Luminosas. Fotos oscuras. Difuminadas. Que salga solamente el objetivo que uno le va a fotografiar y la parte de atrás salga borrosa. Esos efectos son muy atractivos en las fotos. Si quieres sacar esta foto. Vamos a poner de deporte. Pues él te va a decir abajo. ¿Qué es lo que tú tienes que utilizar? Bueno. Tengo que utilizar el osturador a tanto y el diafragma a tanto. Esa opción es muy recomendable para uno entender los conceptos. De qué hace la cámara. Y cómo lo hace. En estos botones de aquí arriba. Te va a dar la opción para grabar. Pero tienes que tenerlo en Live View. Este botón que está aquí que dice Live View. Para que entonces puedas ver por la pantalla y no tenga que ser por el visor. Porque él no va a sacar el video por el visor. Ahora te voy a enseñar varias fotos que he tomado. Aquí estos botones que están aquí al lado. Uno es para activar el flash. El flash se activa en diferentes modos. En los modos automáticos. El flash se levantará. Según sea necesario que el objetivo haya visto. Que haga falta luz. Pero en los modos manual y semi automáticos. Como el A, S y P. Pues en estos modos aquí. Si quieres utilizar el flash. Él no se va a levantar automáticamente. Tienes que hundir el botoncito de aquí al lado. Y después que él te ha disparado. Entonces si le hace falta la toma. Sacar. Activar el flash. Pues él lo va a activar. Si no pues. Lo llevamos a su sitio otra vez. Tiene un botoncito al lado que es de Function. Y. Aquí. Pues. Son para. Poner el cable HDMI. Y el cable USB. Listo. Aquí al lado. Pues se. Pone la tarjeta de memoria. En esa compuertita. Y aquí abajo va la batería. Aquí. Para poner un trípode. Y. Este botón de aquí. Es para. Le podemos asignar varias funciones. Ese botón que está ahí. Tiene funciones para ponerle. Para que bloquee la exposición. Ahora vamos a ver. Las partes del menú que tiene. Vamos a verificar en todo el menú. Aquí. Pues este es el menú de reproducción. Que tenemos para crear una carpeta. Para que reproduzca esa carpeta en particular. O todas. Opciones de visualización. Esto es que cada vez que saquemos una foto. Pues él nos las va a enseñar en la pantalla. Rotación de imagen. Pase de diapositivas. Que él mismo vaya rotando la imagen. Esta de valoración es. Que si hay una foto que a ti te gusta mucho. Pues ya tú le vas poniendo estrellas. Para. Así cuando las vayas a editar. Pues sepas cuál es la que. La que pasó la inspección. En el menú de disparo. Podemos ver que tenemos. La calidad de imagen. La calidad de imagen. Aquí lo podemos poner. De que sea fina. Super fina. JPG. Enrope. El tamaño de la imagen. Si queremos usar los 24 megapíxeles que tiene. O queremos bajarle a 13 megapíxeles. O a 6. Los ajustes de la sensibilidad del ISO. Que si aquí lo ponemos para que él. Tenga automático. Aquí yo le puse que no subiera de 1600. Él puede llegar hasta. 25600. Pues eso sería para una foto. Demasiado de. En muy poca luz. Balance de blanco. Que todas las cámaras tienen estas opciones. Esta es buena. Que dice. Luz del sol directa. Para hacer estos. Tonos rojizos. Cuando está. El atardecer. D-Lining. Aclara la imagen. Donde haya sombras y eso. Ahí las va a aclarar. Reducción de ruido. Control automático de distorsión. Aquí lo podemos dejar prendido. El modo de enfoque. Aquí nos da la opción de. O lo que. Cómo va a enfocar. Cuando lo estemos viendo por el visor. O cómo va a enfocar. Cuando lo estemos viendo por la pantalla. Y aquí en la zona de enfoque. También. Tiene para ponerlo en el visor. O en la pantalla. La luz de ayuda de autofocus. Es la lucecita. Que cuando uno dispara. Cuando esté oscuro. O situaciones similares. Él va. Esa lucecita. Va primero a. Alumbrar. Para que él. Pues encuentre algo. Si está oscuro. Él va a encontrar algo. Y entonces. Ahí él va a enfocar. Antes de tirar la de. El retrato. Y aquí. Pues tenemos las opciones básicas. De formatearlo. Sellar. Este es para la gente. Que le. Nostálgico. Que le gusta poner. La fecha y la hora. A cada. Foto. El brillo de la pantalla. Aquí. Pues podemos poner. De que. Cómo se va a ver la pantalla. En diferentes escenarios. Lo podemos poner. Para que. Yo lo tengo puesto. Para que. En los modos automáticos. La pantalla se ve azul. Y en los modos. Manual y semi manual. Pues se vea gris. Y así es bien fácil. Identificarlo. Esto aquí. Temporizador y apagado. Es para. Cuando tú no hundas ningún botón. Él se tarda como. Los ocho segundos. Por ahí. En apagarse. Para ahorrar batería. Duración remoto. Esto es. El control remoto. Que viene. Para uno hacer. Las tomas. Las fotos. Remotamente. Que no está incluido. Pues aquí uno le dice. Cuánto tiempo. Él va a estar conectado. Comentario de imagen. Aquí uno le puede dejar. El comentario. A cada imagen. Le puedes poner un comentario. Y aquí los derechos de autor. Le puedes poner tu firma. Fulano de tal fotografía. O cosas así. Los botones. Aquí. Él tiene diferentes botones. Y aquí tú vas a asignar. Esos botones. Que uno le puede cambiar. La función. Según las necesidades de cada uno. El anillo enfoque manual. Esto significa que es para. Los objetivos que tengan. Para enfocarlo. Si tú quieres que la cámara. Solamente lo haga. Y no interrumpas tú. Cuando estés moviendo con la mano. Algo. Pues aquí lo puedes apagar. Si quieres enfocar también con el. Con el objetivo. Con el lente. Pues lo deja prendido. El nombre de la carpeta. Aquí te va a decir. Si está conectado a un. A un dispositivo HDMI. Los datos de ubicación. Él los va a recuperar. Del smartphone. O lo que esté conectado. Aquí te va a decir. Que si quieres que lo descargue. De un smartphone. Aquí puedes apagar el bluetooth. Si no lo utilizas. Con la aplicación Snapbridge. Pues lo apagas. Para ahorrar más batería. Aquí verifica la versión de software que tenga. Para grabar videos. Tenemos que ponerlo. De que él cambia el visor. Por la pantalla. Live view. Le damos a este botón aquí. Y él cambia automáticamente. La visión aquí. Aquí hay un botón. Que dice info. Que aquí podemos cambiar. Que es lo que él está mirando. Pero el modo video. Aquí te está diciendo. Que es lo que se va a ver. En el ángulo de visión del video. Y pues aquí tú. Cuando vayas a empezar a tomar la foto. O el video. Pues le das el. El obturador hasta la mitad. Para que él enfoque su objetivo. Y entonces pues. Ahí lo puedes ponerla. A grabar video. Ahí está grabando el video. Te está diciendo. Abajo la información. De. El diafragma. El ISO. Y la medición. Si quieres terminar el video. Le puedes dar el botoncito. De grabar el video. También le puedes dar. Al obturador. Y él va a terminar el video. En la misma cámara. Podemos editar. Los videos. Podemos editar las fotos. Vamos a ver. Que queremos editar este video. Podemos ponerlo. En cámara lenta. Le damos dos veces. Lo ponemos en pausa. Mira. Ahí está en cámara lenta. Y si le damos al botón de información. Aquí lo podemos recortar el video. Si queremos que solamente salga. Una parte en particular del video. Pues podemos elegir el punto de inicio. Y el punto de finalizar el video. Y habremos editado el video. Dentro de la cámara. Recuerden que. Cuando estemos grabando video. Esta cámara. Ya se le eliminó. La entrada de un micrófono externo. Como en esta misma que estoy grabando. Que pueden ver que ha cambiado el audio. Porque. Que no tengo micrófono externo ahora mismo. Y la cámara está en contra de mi. De mi ángulo. Estos ajustes que tenemos aquí. Como lo tengo en S. Yo para dejarme llevar. Pues el S. Es speed. De velocidad. Con esto vamos a controlar. La velocidad de obturación. De la cámara. Si ves que aquí estamos cambiando. Un segundo. Aquí estamos ya entrando. Cuando lo tenemos en S. Nosotros podemos elegir. Que velocidad de obturación. Pero la cámara. Automáticamente va a cambiar. La apertura del diafragma. Según la velocidad de obturación. Que nosotros usemos. Si lo cambiamos. Entonces. A A. Que es la de apertura. Entonces nosotros. A viceversa. Podemos controlar. Entonces la apertura del diafragma. Y la cámara. Automáticamente. Nos va a ajustar. Según lo que estemos. Este escogiendo. Este lente. Puede entrar. Hasta 3.5. Los números más bajitos. Que quiere decir. Que la apertura es más grande. Y si lo cerramos. Pues vamos a llegar. Hasta. F22. Y entonces. La cámara. Escoge el ISO. Y escoge la. La velocidad de obturación. Si lo ponemos en modo P. Que es modo. Modo programado. Aquí. Esto es como si fuera. Un modo automático. Pero. Con la. Con la diferencia. Que podemos escoger. Que queremos hacer. Con la foto. Si queremos. El modo de zona. De. De foco. Podemos escoger. Que con esta. Estas opciones. En modo automático. No las podemos escoger. Podemos escoger. La medición. Y siempre. Cuando sale. El signito. De interrogación. Abajo. Pues nos va a explicar. Qué significa eso. Aquí podemos escoger. El balance. De blancos. Que tampoco. Lo podemos elegir. En un modo automático. Podemos escogerlo. Ahí. El ISO. El modo del flash. Y la exposición. Y fijar. El picture control. Que. Esto solamente. Se va a ver reflejado. Si lo estamos sacando. La foto. En formato. JPG. Si está sacando. Pero aquí. Podemos cambiar. Bien sencillo. Sin tener que entrar. Al menú. Podemos cambiar. Qué queremos hacer. Si lo queremos. En RAW. Si lo queremos. En JPG. Y aquí nos está diciendo. Cuanto espacio. Más o menos. Nos va a ocupar la foto. Según lo que cojamos. Si escogemos. El JPG. Y RAW. Nos va a ocupar. 48 MB. Por foto. Así que. Tenemos que estar. Bien seguros. Si eso es lo que. Tenemos espacio. Y eso es lo que queremos. Pero si lo sacamos. En JPG. Fina. Mira. Nos coge 17 MB. Y con la tarjeta de memoria. 32 MB. Que yo tengo. Desde 32 GB. Que yo tengo ahora mismo. Puedo sacar. 1600 fotos. Y. El modo de. Cuando lo cojamos en RAW. Siempre vamos a ver. Que donde dice L. Que es. Grande. No está diciendo. Nunca vamos a poder cambiarlo. A menos que lo pongamos. JPG. Ahora si me deja entrar. El tamaño de la imagen. Que es grande. Mediana. O pequeña. Si lo ponemos en grande. Pues. Es que estamos utilizando. Los 24 MB. De la cámara. De la cámara. Y entonces. En este. Arriba nos está diciendo. Que este lente. Tiene. Reducción de vibración. Nos está diciendo. Que tenemos la batería. Completamente cargada. De la cámara. Y. Si queremos regresar. Pues le damos a. El resto de información. Y aquí. Nos regresará. En manual. Aquí tenemos la opción. De escoger. Todo lo relacionado. A los ajustes de la cámara. Aquí podemos utilizar. Con el botón de function. Nos podemos. Hundiendo el botón de function. Y la ruedita. De aquí. De la esquina. Podemos cambiar. El ISO. Rápidamente. Podemos. Con el botón que está aquí. Podemos cambiar también. Aquí estamos. Bregando con el diafragma. Y ve que. La exposición. Se está alterando. Según abrimos. El diafragma. El no está diciendo. Si estamos sobre expuesto. O sub expuesto. Y. Podemos también. Bregar. La velocidad. Del obturador. Según vayamos cambiando. Y como lo tengo. En ISO automático. El también está cambiando. El ISO. Según yo vaya. Aumentando la velocidad. De obturación. O cambiando el diafragma. Y van a ver. Que tiene una rayita. Ahí. Que él me está diciendo. Cuál es el mínimo. Antes de afectar. La exposición. Aquí. Se supone que. Esa será la. El nivel óptimo. Para el sacar la foto. Sin. Estar sobre expuesto. O sub expuesto. En función de la. La batería. La batería. Siempre es recomendable. Tener una batería extra. Para. Pues para no quedarte. Pillado. Si se te agota la batería. Pero yo he estado. Un día completo. De paseo. Sacando fotos. Y no he necesitado. Cambiar la batería. Con esta cámara. Se. No sé. Si las mil. No sé cuántas fotos. Dice que saca. Son exactamente ciertas. Pero lo que te puedo decir. Es que puedes estar. Todo el día. Con esa batería. Sacando fotos y videos. Y he llegado a mi casa. Y todavía tiene batería. La cámara. Así que. Es su. La economía de la batería. Que han prometido. Creo que. Cumple su. Su promesa. Porque. Puedes estar todo el día. Con una batería. Y te va a dar. Los. Los tiros y las fotos. Que necesitas. Los tiros y las fotos. 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 Gracias.